Hay otras casillas de refuerzo que suman 5 puntos, que son la barrita energética y la bebida isotónica. Solamente suman a la primera actividad que se juega después de conseguirlos. Hay también una casilla de peligro que resta 5 puntos, que es la bandera de peligro. Que solamente resta 5 puntos a la primera actividad que se juega después de conseguirlas. También están las casillas con fenómenos atmosféricos, que te retardan un turno. También están la niebla espesa, la nevada intensa y la ventisca. También hay dos casillas que retardan dos turnos a los jugadores, que son los aludes enfadados. Hay una casilla que te retarda un turno y hace perder todo el equipamiento. Y hay que poner el marcador a cero con los risquís lavangos enfadados. Que es el callejón sin salida. Gracias. 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 Gracias.